Buenas tardes amigos, los saluda un nuevo día cocinando y más con Don José. Muy agradecido a todos mis suscriptores, sigan suscríbete y denme like para que yo siga subiendo estos videos. En este momento estamos haciendo un catancito, aquí como lo ven, catancito empanizado. Al ratito vamos a hacer unos camarones también, que también nos van a ver en el próximo video. Y les agradezco a todos mis suscriptores, suscríbanse y denme like para que yo siga haciendo estos videos y ustedes también lo puedan hacer. Es catancito empanizado y puesto en la friadora. Muchas gracias mis amigos, y aquí estamos ahorita tomando un video en el patio que tenemos aquí en el jacuzzi. Y también acá las macetas que también estamos acomodando. Y como ven, los arbolitos bien bonitos, ahí tenemos varios nidos. Y en la mañana se ve bien bonito, todos los trineos, los pajaritos, bastantes pajaritos bien bonitos. Bien bonitos los pajaritos. Aquí es el patio amigos, muchas gracias. Y aquí tenemos el comedor, allá está el comedor, allá está en el jacuzzi. Y aquí estamos haciendo como les digo, catán empanizado, bien sabroso amigos. Gracias a todos mis suscriptores y a mi nuevo canal de Cocinando un poco, de todo un poco con don José. Muchas gracias por suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.